Hoy más que nunca estoy sumamente convencido que la libertad del pueblo de Cuba está en las manos de los cubanos que están en esa isla. Hoy más que nunca lo demostraron el 11 de julio cuando salieron todos sin un líder espontáneamente a la calle a pedir libertad. El mundo fue testigo del valor de los cubanos. El mundo fue testigo de que la dictadura Castro comunista solamente puede oprimir, reprimir, secuestrar a esos que simplemente quieren un mejor futuro y piden libertad. Nosotros que nos fuimos de esa isla y tomamos la decisión de emigrar por culpa de una dictadura la más larga de América, tenemos una misión y tenemos un compromiso. Tratar de enlazar cada vez más a diferentes grupos políticos, a diferentes países que quieran la verdadera libertad del pueblo cubano, que quieran ayudar a esos que hoy de verdad sufren. Seguen secuestros a esos que de verdad hoy por gritar libertad. Le dan palos, abusan de ellos. Nosotros cubanos que estamos en diferentes países del mundo porque salimos huyendo de la de la dictadura. Buscando un mejor futuro, buscando lo que los cubanos hoy no tienen. Libertad, ese es mi compromiso, mi compromiso de buscar de verdad. Países, movimientos que se interesen y que quieran ayudar de verdad al pueblo de Cuba, la única manera de poder ver con nuestros ojos un niño corriendo con futuro en Cuba, una familia con su propio negocio en Cuba. Es, amigos míos, con el fin de la dictadura castrocomunista. Mi posición siempre será una. No diálogo. Con esos que hoy oprimen, secuestran a un pueblo. Sancionar a la dictadura, aislarla por completo políticamente es uno de los eslabones más importantes para poder alcanzar lo que todos queremos. El fin de la dictadura castrocomunista, esa mafia que ha regado su veneno por toda Latinoamérica y hoy es la causante. De muchas desgracias de estos países. Amigos míos, en tus manos, en mis manos y en las manos de todos los que en Cuba hoy están pidiendo libertad. Está ese futuro que muchos en Cuba hoy gritan, que muchos en Cuba hoy claman. Nuestro compromiso es crear las herramientas para de alguna manera, con el esfuerzo de todos, alcanzar la verdadera libertad del pueblo cubano.